Bueno, me dirijo a ustedes queridos jóvenes con la ilusión y la alegría de que Cristo vive ese documento que no debe quedar simplemente en unos escritos muy bonitos con un lenguaje asequible a todos ustedes, pero que también nos toca a nosotros los que tenemos juventud acumulada. Esa juventud acumulada es precisamente en el encuentro personal y comunitario con Jesucristo y que definitivamente tenemos que alabar a Dios cuidando la creación. En ustedes está puesta nuestra esperanza porque ustedes van a sufrir las consecuencias de nuestra actitud irracional respecto al maltrato de las personas y al maltrato de la naturaleza. Confiamos en Dios, confiamos en ustedes y cuiden a los niños que están naciendo y creciendo para darles un ejemplo de que definitivamente otro mundo es posible. Es posible porque hay un compromiso con Dios, con los hermanos y hermanas y también con nuestra casa común. Dios los bendiga.